La reforma fiscal 2014 generó más bajos de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran presidente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de extranjera. Las leyes han filado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes. Hoy 24 de noviembre, comenzando a las 4 de la tarde, con una tarde por demás airosa. Ya comenzamos ahora sí a sentir algunos momentos de frío. Y pues bueno, pues obviamente es consecuencia ya de que estamos, como ya lo habíamos mencionado antes, terminando el año. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida aquí a Solo Negocios. Hoy Luis Enrique definitivamente no pudo escapar de las juntas, así que tuvo que atender, pues vaya, su cuestión de docente, ya que está con los cierres. Y definitivamente ahorita lo traen en junta en junta, por lo cual, pues obviamente disculpa. Sobre todo contigo Arturo. Arturo, buenas tardes. Nuestro controlador, que pasamos de que Luis Enrique no lo saludaba por alguna extraña razón. Al que ahora sí que lo saludamos como primer persona, ¿no? ¿Cómo estás Arturo? En una semana, pues como les decía, con un semáforo rojo matizado, que habíamos dicho la semana pasada que estábamos cambiando. Y con las noticias de que si bien seguimos encerrados y si bien seguimos viviendo, pues digamos, días caóticos en la ciudad en el sentido, sobre todo de cuestiones de salud. Cada vez hemos visto más gente enferma y más malas noticias, ¿no? Que precisamente una de esas malas noticias alcanzó a los medios, que lamentablemente fallece Alfredo Mena, una persona por demás amigable. Una persona que siempre se dedicó a ayudar a otros reporteros y que ahora pues tenemos que lamentar su pérdida precisamente que se dio durante esta semana, empezando estos días. Gracias. También otra pérdida lamentable, que obviamente le mandamos un abrazo, un saludo a Jorge por ahí, que nos está escuchando, es Héctor Carrión, expresidente de Canaco y muy buena persona y obviamente un excelente amigo, que también es otra de las lamentables pérdidas que tuvimos y de estas terribles noticias que escuchamos esta semana, ¿no? Entonces a ellos, pues nuestro abrazo, ¿no? Y nuestra soledad a sus familias, definitivamente yo creo que es algo que estamos pasando mal todos y ni hablar, son estos días realmente que quisiéramos todos olvidar. Pero bueno, en otras noticias que estamos y precisamente en cuestiones económicas, ya hoy amanecimos pues más o menos con una noticia pues no tan mala que por lo menos en la parte económica, los restaurantes pues ya les dieron luz verde, vamos a decir, para abrir, solamente a los que tuvieran un jardín que fuera al aire libre, cosa que obviamente para el sector pues es como un respiro, aunque definitivamente pues no lo es tanto en el sentido de que pues el clima no está como para estar saliendo a lo mejor a terrazas o a jardines. Entonces, sin embargo, pues como les decía, es un respiro que les va a permitir, sobre todo a muchos empresarios, reanudar actividades que después de todo este encierro ha sido algo verdaderamente tortuoso. Tortuoso en el sentido de que ahorita muchas de las empresas en realidad lo que están tratando de mantener como también habíamos visto es el flujo, o sea, yo creo que ahorita ya lo que están buscando es simple y sencillamente mantener que las empresas generen un flujo para que este flujo se convierta después en supervivencia. Ya verán en algunos casos en el próximo año a lo mejor las utilidades, si es que las hay, pero ahorita lo que se está buscando es precisamente mantener a flote ese negocio y entonces que te permitan abrir, obviamente es algo que no tiene, no tiene, digamos sin igual, ¿no? Se agradece. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia que ya, ya, ya se tiene, ya es un hecho, o sea, se abre. Vamos a ver por cuánto tiempo, esperemos que, que sea ya, ya perdurable. Como comentamos con una vez con Luis Enrique, las ventas importantes se, se, pues obviamente se estaban perdiendo en el sentido de que las fechas que son relevantes sobre todo para estos sectores, pues ya, ya nada más prácticamente quedaría Navidad y se vislumbra que esta Navidad, pues seguramente va a ser Navidad otra vez en el encierro, otra vez, digamos, confinados y que, pues, de continuar así las cosas, pues obviamente el 2020 verdaderamente lo perdimos, ¿no? Fue un año verdaderamente catastrófico. Bueno, pues el programa de hoy quería, de los temas obviamente que tenemos pendientes aquí, era, era concluir la cuestión que habíamos empezado, pero que no terminamos ni desarrollamos completamente todo esto de la inclusión financiera, pero que aquí vamos a darle continuidad, obviamente, de la mitad del programa tocaremos ese tema, pero primero quisiera abrir con, con una de las noticias que nos estuvieron dando a nivel nacional y quería comentarle que, que dentro de las noticias y de los miles de índices que se generan a diario y todos los años en cuestiones económicas, hay que recordar que los índices lo que buscan es, pues, en cierta manera reflejar algún tipo de actividades y ranquearlos dependiendo del desempeño de que se está obteniendo en esas, en esas actividades. Y entonces encontramos que hay diferentes tipos de índices, ahora sí, de todos colores y sabores, sobre todo en materia económica, son muy socorridos y son muy, muy útiles para que nos ayuden precisamente a entender el desempeño que tienen las diferentes actividades económicas y a veces los diferentes actores económicos. En este sentido, que hay, que hay, les mencionaba de diferentes, hay, hay uno que genera el, el economista, este diario que a nivel nacional, pues, mide y lleva la contabilidad y el desempeño de algunos, de algunos actores, genera al año dos índices, bueno, genera más, pero particularmente del que quiero hablar es, son dos, un que se llaman índice de calidad y competencia de la ocupación estatal y otro que genera, que se llama índice de calidad y competencia de la ocupación municipal. Entonces, se dedica a, a generar obviamente la información que atañe a, a, a las cuestiones de, de ocupación, concretamente en las cuestiones laborales, ¿no?, de los estados y mide el desempeño de las 32 entidades del país. Es interesante ver, porque este índice, como bien decíamos, habría que ver cómo se nos estaban comportando precisamente las, las economías de los diferentes estados y particularmente en la cuestión de, de, de la ocupación o la parte, digamos, laboral, ¿no?, de esta economía laboral, ¿qué tanto se había desarrollado o qué tanto se había comprimido, sobre todo en los números? Se había especulado muchísimo, obviamente, que, que como les había dicho al principio del programa, el 2020, este era un año muy malo, definitivamente, y que todos los, todos los índices iban a estar reflejando precisamente esta situación en sus números. Y, precisamente, se acaba de publicar recientemente este índice de calidad y de, y de, y de competencia de la ocupación. Y, para sorpresa de muchos, hubo entidades que, que tuvieron muy buen desempeño, otras que bajaron notablemente, y la sorpresa de todas estas es que Chihuahua queda, obviamente, como Estado, no como, no, no estamos hablando como Ciudad Juárez. Chihuahua queda dentro de los tres primeros lugares, como se, digamos, como uno de los mejores desempeños que se tuvo a lo largo del año, ¿no? Decía Alejandro Sandoval, decía, me imagino cómo han de estar los peores, bueno, pues los peores realmente sí desempeñaron, hicieron un desempeño muy malo. Y, precisamente, de eso es lo que quisiéramos hablar, ¿no? Este índice, primero le explico qué, qué tomaron en cuenta y qué es lo que, lo que realmente revisan, ¿no? En estos números, cuál es la metodología. Bueno, estos índices se construyen a base de ocho tasas complementarias de, de la encuesta, de, precisamente, Nacional de Ocupación y Empleo que genere el INEG. Entonces, dentro de estos ocho tasas complementarias, o sea, es decir, que podríamos estar tomando la mejor, en otras palabras, como que las dimensiones, toman lo que es la tasa de, de, de desocupación, la tasa de ocupación parcial y, obviamente, también desocupación, es ese, así recibe ese nombre, otra expresión general, obviamente, de, de la ocupación a nivel estatal, el trabajo asalariado, la subocupación, las condiciones críticas de ocupación, la informalidad laboral que se genera en el Estado y la ocupación, también, del sector informal. Tomando estas ocho tasas, obviamente, todas provienen de, de la encuesta nacional de, de ocupación del Empleo del INEG y, y haciendo un ranking, le van asignando una cierta calificación a cada una de estas, estas tasas y, de esa manera, van obteniendo un puntaje. Ya con este puntaje, obviamente, el que se acerque mayor, obviamente, lo más cercano a 100, es el que obtiene el mejor puntaje, siendo, obviamente, 100 puntos el máximo que podría obtener un Estado y cero lo que podría obtener un Estado. Entonces, tengamos que, que en ese sentido generó un semáforo donde el índice lo dividió en cuatro niveles, donde el de 80 puntos hacia arriba es, es el nivel más alto, el medio alto son menores de 80 hasta 55 puntos, el medio bajo es menores de 55 y mayores a 35 puntos y el bajo es de 35, hacia abajo, ¿ok? Entonces, eh, con ese sentido hizo, digamos, su, su escala y ahorita vamos a ver cómo puntuaron la mayoría de los estados y cómo quedó específicamente Chihuahua, que les comento que quedó ahora dentro de los primeros tres lugares. Eh, me está llamando aquí Arturo Acorte y regresando de este corte, eh, continuamos precisamente con, con este índice. Listo, Arturo. Ahí, ahí está, si, si, si lo damos. Bueno, pues, eh, decíamos, es interesante ver, ver estos, estos, estos índices, porque al final del día nos empieza a dar, pues, palabras, más palabras, menos un benchmarking de, de este desempeño, como lo están haciendo los otros estados, ¿no? Eh, y es curioso con cada cosa que se encuentra, porque uno pensaría que, que realmente, digo, está viendo la economía, sale, sale a, sale a la calle, ve todo cerrado, este, si ve autos por todos lados, pero, pues, este, al, al final sabe que las cosas no están bien, que mucha gente está trabajando a escondidas prácticamente, o sea, esas cosas raras, ¿no? Que, eh, que, eh, que iban a, a, a ocurrir, ¿no? Que tuviéramos que escondernos para trabajar, pero, pues, son de esas realidades, eh, bueno, subrealidades, ¿no? Que, que pudiéramos, eh, estar viendo. Pensábamos que México era surrealista, bueno, pues, este 2020 nos convirtió a todo el mundo en algo surrealista, eh, que tuvimos, ¿no? De hecho, me comentaba ahorita Alejandro que, que fue a, a, a México y, y regresó a, a atender unas cosas que, eh, concretamente, pues, un evento, ¿no? Y ya, y ya suena raro que alguien, este, vaya a un evento en persona hasta México y que para desgracia a todos, pues, se los tuvieron que hacer virtual, ¿no? Y vámonos. Bueno, lo bueno es que él tiene familiares allá y tuvo que, que visitarlos, aprovechó para, para las visitas de rigor y seguramente la comida allí callejera, este, de rigor, pues, a ver si le alcanzó el tiempo, ¿no? Porque parece que llegó corriendo, eh, que son de las cosas que, que se tiene. Entonces, eh, les, les decía y también algo que, que comentaba ahorita, sí, muy fuera del aire, es que me llama la atención a mí este índice, sobre todo que lo generan a nivel municipal y, y muchos datos que, 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 que toman obviamente de la encuesta, eh, del INEGI no se generan a nivel municipal. Entonces, es, es, es interesante y yo creo que sería bueno revisar cómo, cómo van a quedar los números a cuestión, en la cuestión municipal. Me imagino que tomarán los municipios más importantes y, obviamente, tendrán que generar inferencias, eh, pues, obviamente para poder, eh, tener ese, ese, ese dato, ¿no? Ese dato que, 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 que al final no se tiene y, y ahorita fuera del aire comento por qué en, en, en el estado, en Chihuahua, se toma, se toma los métricos del desempleo en la parte, pues, de Chihuahua y no de Juárez, ¿no? Cuando, cuando realmente, pues, la ciudad económicamente más importante del estado es Juárez y no necesariamente es Chihuahua, por lo cual nos, nos, nos gustaría conocer más esos datos, ¿no? De, de, de cómo se mueve el, 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 el empleo en la ciudad. Sin embargo, el INEGI, pues, no, 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 no lleva ese dato, no lleva ese dato y esto se debe a una cuestión política que ahorita, pues, este, más adelante comentaré, ¿no? Precisamente en estas, en estas situaciones. Bueno, pues, regresamos, estamos aquí al aire, mi nombre es Manuel García y estábamos comentando antes, antes de irnos al aire, precisamente de, de, de la publicación de, del índice de calidad y competencia de la ocupación estatal que sale en este 2020. Obviamente, trae todos sus, como dirían en el rancho, todos sus asegúnes del COVID y, 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 y nos llama la atención porque precisamente, pues, queremos ver cómo se está comportando el empleo y cómo se está comportando, obviamente, en todos los estados que, que, que conforman nuestra, nuestra República Mexicana. Para poder entender qué tanto fueron, digamos, golpeados por, por, por este, por esta pandemia, ¿no? Entonces, dentro de este lado, el comportamiento del índice, el que tuvo mayores avances, curiosamente, obviamente, no quiere decir que haya quedado en la mejor tabla, pero sí de los mayores avances en relación al año pasado, fue el estado de Chiapas. Chiapas, también, Colima, Nayarit y Zacatecas, junto con Michoacán, son los que presentaron un cambio, o sea, es decir, todavía, aún así, con todo y la pandemia, tuvieron avances, donde pasaron, en el caso de Chiapas, que tenía 19 puntos, que le habían asignado, pasó ahora a 40 puntos, 6 puntos, que eso es algo, algo relevante, especialmente en una situación como, como, como la pandemia, ¿no? También, el caso de Zacatecas, pasa de 39, sube hasta 51, que fueron, más o menos, un avance de 11.7, pero el más grande de todos lo presentó Chiapas, ¿no? Dentro de, 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 de las, de estos, de estos cambios que, que, que se pudieran tener. Sin embargo, dentro también de este rubro, hubo los grandes retrocesos, y, y estos grandes retrocesos se dieron en ciudades, bueno, en estados, repito que esta, 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 este índice se genera, obviamente, con los datos del, del estado, ¿no? De un municipio en particular. Y aquí, sí se ve, realmente, un efecto que tuvo, eh, concretamente, el COVID, ¿no? O sea, ¿cómo afectó? Los estados que más perdieron, bueno, el que más perdió, en particular, fue el estado de Quintana Roo. Y pasó de 68 puntos que tenía, pasó hasta, como habíamos visto en el semáforo, hasta el número 30, hasta el 32.8, lo cual lo coloca, ya en las partes más bajas. O sea, es decir, los estados que mencioné antes, que habían tenido un buen desempeño, dejaban, eh, la parte más baja, que, que pudiéramos ponerle, a lo mejor, como un rojo, si, si pusiéramos, a lo mejor, unos números, como semáforos. O sea, que Chiapas pasaba del semáforo, a lo mejor, de rojo al naranja. No estoy hablando del semáforo de COVID, sino el semáforo, obviamente, de este índice. En el caso de Quintana Roo, ocurrió lo contrario. De un desempeño que tenía en cuestiones laboral, o sea, es decir, de un dinamismo en la cuestión del comportamiento, de la calidad y de esta ocupación estatal, pasa del 68 a 32. Significa que realmente el COVID, porque al final del día, la actividad principal que tiene el estado de Quintana Roo es turística. Y fue de las actividades más, eh, este, dañadas por las cuestiones del COVID. El segundo estado que, que tiene, y que a lo mejor fue una mezcla entre el COVID y probablemente la violencia que se desató, fue Guanajuato. Guanajuato presentó que, eh, de los 49.6 puntos que tenía en el 2019, en el 2020 alcanzó nada más 34.4, que lo coloca, digamos, en los últimos, realmente, de la fila, con un desempeño, pues, prácticamente, eh, desastroso, ¿no? Y, y, y esto, y esto ocurre, eh, yo creo que por una cuestión, obviamente, mezclada en la cuestión de COVID junto con, eh, este, la cuestión de, 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 de la violencia que se desató particularmente en este tiempo en, 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 en ese estado, ¿no? Otro, 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 otro estado que también bajó, sin embargo, queda, digamos, cercano a donde estaba, pero sin embargo, el descenso es, es un descenso importante, eh, particularmente porque este estado era uno de los estados que tenía, pues, digamos, mayor dinamismo económico, bueno, tiene mayor dinamismo económico y también, obviamente, ocupación laboral, y me refiero al estado de Querétaro. El estado de Querétaro, eh, que había tenido un, un desempeño, vamos a ponerlo de, de 75.8 y era un, un desempeño medio, este, medio alto, quedó ahora con menos, menos puntos, dejándolo en, en el mismo, en el mismo semáforo, pero con 62.1. Esto significa también que, que, que en la parte del COVID fue algo de los más, de los más dañados, ¿no? Eh, otro estado que también no es sorpresa que haya tenido este, este retroceso es Yucatán, que pierde también, eh, más o menos 12 puntos, pasó de 55 puntos a 42. Ellos sí descienden de un nivel medio a un medio bajo, eh, Yucatán. Y el último, eh, eh, estado que también tuvo, digamos, de las disminuciones más pronunciadas o de las, eh, que llaman más la atención es el estado de Nuevo León. Nuevo León también se vio afectado en la parte de la ocupación laboral, al menos en los números que están presentando ya en este 2020, donde tenía, eh, 79 puntos, que, que si tenemos en cuenta que 80 es, digamos, ya alto, eh, Nuevo León estaba prácticamente en las, en los más altos. Bueno, pues, se, se, se tuvo un descenso al 67, que queda también de los medio alto, pero al final del día se refleja, se refleja obviamente, o se ve ahí la problemática que, que, que tuvo, que tuvo principalmente el, el, el COVID, ¿no? Dentro de las, de las actividades obviamente económicas que, que, que se tuvo. De los avances obviamente más, más relevantes en, en cuanto a niveles, o sea, que, este nivel que le decía de alto, medio alto, medio, y luego, eh, bajo. Bueno, pues, el, el, el más relevante que tuvo en el desempeño, y yo creo que fue sorpresa para, para todos, eh, fue Chihuahua que pasa de este medio alto y, y pasa al alto. Tampoco es así como que echemos campanas al vuelo, que sí está dentro de los tres primeros estados que, que tuvo mejor desempeño en la cuestión económica, en la cuestión, este, este, laboral, o obviamente es de ocupación de, de, de empleo, no es, no es la cuestión económica. Eh, pasó prácticamente, digamos, de panzazo, o sea, es decir, si lo más bajo era 80, en realidad, este, Chihuahua tuvo 80.9, ¿no? Entonces, está, sí, definitivamente, en, eh, a la cabeza, pero, pues, por poquito, ¿no? Eh, si se fijan, eh, en el caso de, de, de Nuevo León, Nuevo León, pues, prácticamente tenía 79, si el, el bajón fue más fuerte de lo que, de lo que se tenía, ¿no? Entonces, Chihuahua se coloca en estos primeros tres. Eh, Chiapas y Nayarit, obviamente, como les mencioné, pasaron de, de, de un nivel medio bajo, pasaron a un bajo. Eh, Colima y Michoacán también de medio bajo, eh, pasaron, digamos, de un medio alto, perdón, que tenían, pasaron a un medio bajo. Eh, porque sí se les dio, digamos, un bajón. Y aquí lo relevante, y yo creo que si estuviera aquí Luis Enrique, lo que se estaría preguntando es, ¿qué tal se hubiera dado este desempeño? Y sería interesante revisar este desempeño de la ocupación laboral, ¿cómo se estuviera dando por regiones? Eh, a lo que quiero llegar es que, al final del día, las regiones, como también ya lo habíamos comentado, son, son ya parte importante porque los estados, pues, no solamente están haciendo el desempeño por sí solos, sino que, en el caso concreto del Bajío, eh, o sea, el, el caso de Guanajuato, el caso, a lo mejor, de Querétaro, a lo mejor, eh, el caso de una parte de Zacatecas, de Aguascalientes, se comportan como una zona como tal, más que como un estado. Eh, y aquí vemos contrastes importantes en esta zona porque, por un lado, Aguascalientes se convierte, digamos, en el segundo que tuvo el mejor desempeño en, en, en ocupación laboral. Eh, sin embargo, no así sus contrapartes de Guanajuato, ¿no? Que es un contraste interesante que, 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 siendo que, que Aguascalientes queda en segundo lugar con 84 puntos, Guanajuato se nos va hasta, hasta, hasta abajo con 34 puntos. Eh, entonces, es, es, es algo, yo creo que, que se debería, eh, estudiar y hacer, no sé, generar el índice, pero ya no solamente en cuestiones estatales, sino generarlo en cuestiones regionales para tratar de entender qué efectos tuvo realmente el, el COVID y qué tanto a lo mejor pudiéramos tener problemas, eh, dentro de los estados que son, pues, vamos a decir, exclusivos de, 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 del estado, como puede ser el caso de Guanajuato con la violencia y, y el caso a lo mejor de Aguascalientes con el desempeño que, que hay que decirlo, de, de, de algunos años atrás, el desempeño en materia económica de Aguascalientes por las medidas que se han tomado, eh, en cuestiones estatales, en cuanto a política, obviamente, de, de atracción de empresas, en cuanto a política, o, obviamente, de descentralización de muchas cuestiones y, y de, descentralización administrativa que ha tenido también el estado de Aguascalientes, se ha estado reflejando en los indicadores que presenta el estado en los últimos años, eh, que van a la, a la alza en muchísimos rubros, ¿no? Por ejemplo, en el Doing Business, Aguascalientes ha tomado los primeros lugares porque se caracteriza por ser un estado que no es complicado para, eh, cualquier empresario que quiera empezar un negocio ahí. O sea, es decir, los trámites se, se reducen al, al mínimo y, por lo tanto, eh, es un estado que atrae al final del día, eh, inversión por, por la cantidad, eh, de cuestiones, eh, de materia de simplificación administrativa que han tenido. Sin embargo, esto, obviamente, no es replicable, a lo mejor, en otros estados, como puede ser Guanajuato, como puede ser Zacatecas, pero comparten dentro de ellos corredores que, que están, eh, siendo importantes, eh, en la atracción de, 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 de estas economías, bueno, o de estas inversiones, ¿no? Por eso, por eso llama la atención como, al final del día, eh, uno tiene un excelente desempeño en materia ocupacional y los otros, pues, obviamente, dejan muchísimo que desear. El que, el estado que quedó a la cabeza con mayor puntaje, obviamente, ninguno llega al 100, sino que tiene 89.1, fue Baja California. Al final del día, aquí, eh, hay, hay que ver, eh, que también no sé qué tanto pudiera ser la industria, en este caso, este, la de transformación o, o las maquiladoras, qué tanto pudieron haber jalado, eh, este índice, y haber llevado a que subieran los números, en cuanto, en cuanto al, al empleo, para colocar a Baja California y a Chihuahua dentro de los primeros lugares. Obviamente, Aguascalientes también tiene armadoras, y llama la atención Nuevo León, que, que sí baja, e incluso, eh, queda por debajo de Jalisco y de Colima, ¿no? Entonces, así están las cosas, como están ya a cuentagotas, eh, empezándose a generar ya la información para estar viendo de una manera más objetiva los efectos que ha tenido el COVID, eh, particularmente este año, eh, que ha sido, como les decía, pues, que, que muchos quisiéramos, eh, olvidar o dejar a un lado, o que, o que simplemente no, no, no se hubiera presentado como se presenta, y obviamente los problemas se nos están dando en todos, en todos los, en todos los rubros. Sin embargo, eh, yo sé que por marzo, abril, obviamente los, los vaticinios, o, o las, eh, presagios que es, de lo que se venía y de esta catástrofe que se, que se nos avecinaba, obviamente eran números todavía peor, o sea, eran todavía unos números todavía un poquito más, más dramáticos, pues al final no es tan, 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 tan dramáticos como para todos en materia económica, obviamente en materia de salud, yo creo que hay mucho que lamentar, sin embargo en materia económica, a, al final del día, si, si bien son malos, no son tan malos como, como se esperaban, o como se estaban, o como se estaban dando, ¿no? Y en eso, y en ese sentido, yo creo que una de las noticias que podríamos estar, eh, eh, revisando, es precisamente, y, y yo creo que usted lo pudo haber visto en estos, en estos últimos, en estos últimos días, si se dio una vuelta por, 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 por las casas de cambio, se habrá dado cuenta que, que el dólar ha, ha bajado de precio, o visto de otra manera, el peso se ha empezado a, a, a ganar terreno y a, y a ganar valor, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita que, que regresemos del, del corte, que ya, el buen Artur me está mandando a corte. Entonces, vámonos a corte y regresamos. Pues sí, eh, los, los números no, 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 no reflejan a la, a lo mejor la catástrofe que, que, que se profetizaba allá por, por marzo y que prácticamente decían que se nos iba a acabar el país, se nos iba a partir en dos, ¿no? Y, eh, y ahorita estamos viendo que, bueno, las cosas no están como quisiéramos, definitivamente. Eh, eh, yo vuelvo a repetir, el 2020 yo creo que es, es un año, es un año perdido, definitivamente. No nos vamos a recuperar, eh, a corto plazo. En el 21, eh, al menos están viendo que, eh, estaremos subiendo, pero no estaremos a los niveles que, que, pues obviamente estábamos, a lo mejor en el 2019 o principios del 2020, en, en diferentes cuestiones, ya sea, eh, cuestión económica o en cuestión a lo mejor de, de empleo, pero no están los números tan, tan, tan dramáticos como, eh, en un principio, pues muchas, eh, casas, eh, eh, estaban diciendo, ¿no? Y, y, y muchos economistas que, que se nos venían a lo mejor acá cuestiones y cosas muy negras, ¿no? Eh, definitivamente, eh, como les digo, no, no se puede echar las campanas al vuelo, pero pues tampoco es que estamos así, eh, tan, tan arrastrados como, como querían algunos, ¿no? O vaticinaban en, en algunos casos. Yo, yo vuelvo a la idea que, que evidentemente no es, eh, muchas de las cuestiones a lo mejor que, o de las ayudas que se pudieron haber tenido, a todos nos agarró la, la pandemia, eh, sin saber siquiera cómo reaccionar. Yo estoy seguro que muchos de los, de los estados que, que, o sea, no estados de la república, sino estados nacionales, va, vaya en otras palabras, países, eh, no han tenido las mejores, eh, decisiones. A lo mejor, en el caso de México, la crítica es que no se ha apoyado a las empresas y no se piensa apoyar. Definitivamente otros que cayeron en deuda para poder dar apoyos, eh, pero, pues, incluso es hasta muy pronto para poder evaluar cuál de los dos, eh, cuál de las dos posturas tuvieron la mejor decisión y cuál les funcionó mejor, ¿no? Eh, todavía esto no se acaba. Eh, como ahorita vamos a comentar, obviamente el dólar y las bolsas, eh, en el caso del peso mexicano, eh, se impulsó obviamente por este optimismo que se tiene por, por, eh, las noticias que se han tenido acerca, no de una, sino ya tres vacunas, y la cuarta, obviamente la vacuna de, la, la, la rusa, eh, que ya subió sus, sus probabilidades, para no quedarse atrás, como ya todos están por arriba del 90%, bueno, pues, dijo que también subía el 90%, ¿no? Eh, yo ya no sé esa carrera de vacunas qué tan, qué tan realista sea, pero estoy seguro que por lo menos, eh, con tres, yo creo que tres, tres diferentes compañías con, con un porcentaje aceptable, eh, de éxito de esta vacuna, pues, obviamente pone ya, ya, ya a los mercados, eh, con otra cara, ¿no? Y ya los pone ya a, a, a festejar, eh, digamos que, que, o esperar que este 2021 vamos a salir ya de este encierro, que antes veíamos quién sabe para cuándo termináramos, ¿no? Pero bueno, aquí, aquí estamos. Eh, bueno, regresamos al aire, y aquí me está diciendo Arturo que, que estamos, mi nombre es Emanuel García, y estábamos comentando, eh, antes de irnos a corte, eh, después de ver un poquito el desempeño en, en las cuestiones de, 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 de materia ocupacional, ¿no? De, de, de empleos que, que se tenía en el país a partir de este índice. Ahora, antes de ir en presente, les decía que, que, y que lo comenté ahorita fuera del aire, estábamos, los que estaban siguiendo la transmisión, a lo mejor por Facebook Live, eh, estábamos viendo que, precisamente, eh, las bolsas de todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y México, tienen un rally de ganancias y han estado en, en, en un optimismo, eh, digamos que no se veía de, de otros tiempos. Si se fijan, desde marzo, bueno, desde, desde enero las bolsas empezaron a caer, empezaron así medio tristonas, empezaron a haber pérdidas, luego de repente subían, de repente bajaban, y no se tenía, digamos, una continuidad. Ahora, ya con las noticias impulsadas por, 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 eh, por esta cuestión de que, por lo menos hay tres compañías que están asegurando que tienen, eh, la vacuna que ya está presentando efectividad de arriba del 90%, que es algo ya muy aceptable dentro de las vacunas. Eh, esto ha motivado a que muchas bolsas en, en gran parte del mundo, pues, tengan ya un rally de ganancias, particularmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, que, que tienen más que celebrar, ¿no? Al final del día, eh, Trump está aceptando a regañadientes, si quieren, pero, pues, está aceptando, obviamente, su derrota. Eh, tienen, ya, ya pasaron las elecciones. Ya no hay tanta incertidumbre entre quién, quién ganó y quién no. Me parece que el único que la tiene todavía sigue siendo Putin y Obrador. Pero, ya cuando les digan a, a, a ellos que, que oficialmente Biden es el, es el, el presidente, ya no el, el, el virtual ganador, sino el ganador, ya cuando lo oficialicen, yo creo que ya vendrán, obviamente, los, los reconocimientos. Bueno, más que reconocimientos, las felicitaciones y los abrazos de, de, de estos presidentes que se han rezagado un poquito, o se han querido quedar un poquito atrás hasta que no, no se los confirmen, ¿no? Las noticias. Pero al final del día, las bolsas, las bolsas que se manejan con otra dinámica, pues, ya están teniendo ganancias. Y esto también, en el caso de México, ha impulsado al peso a, eh, tener rachas y ganar terreno, eh, en el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, si, si usted ha pasado ahorita por el, por las casas de cambio, se da cuenta que, que bajó el, el, el precio del dólar, y que eso siempre se agradece, y que también, obviamente, el interbancario, también, eh, el dólar se vende ya, eh, obviamente, a un precio más bajo, incluso durante la semana, llegó a estar, o a romper la barrera psicológica que, que dicen de los 20 pesos, ¿no? Eh, se llegó a, a los 19, obviamente no 19 cerrados, sino 19.9, por lo cual nada más es una cuestión psicológica, porque hoy se está vendiendo más o menos en, en 20, eh, el dólar, el interbancario, eh, bueno, el que se está dando en, 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 entre los bancos, cuando se va a comprarlo, el bancario lo puede conseguir ahorita en 20.03, que en otros días estaba 21, o llegó a estar hasta 22, ¿no? Entonces, esto ya es, es, es una buena noticia, eh, y que nos va llevando, digamos, a, a, a esa famosa luz, al final del túnel, que nos están impulsando, o nos quieren hacer creer con, con estas, eh, con estas vacunas, que ojalá así sea, ya nada más sería cuestión de ver cómo se van a distribuir, y cómo se distribuirán, pero, pues, eso ya es, es algo menor, ¿no? Yo creo que lo principal era, eh, eh, encontrar, encontrar la vacuna que, que, que se ha, se ha traducido en cuestiones, eh, obviamente, de ganancia económica para muchos sectores, ¿no? Pero bueno, le, le decía, eh, también dentro de las noticias que, que, que era, era relevante. Otro de los índices, les decía que, que es importante ver, eh, o, o revisar los índices, y esto ya me era como una curiosidad, eh, de lo que se dan. Otro índice que se genera, es un índice, y este índice lo hace, lo hace Bloomberg a nivel nacional, de, de cuáles son los mejores y peores países para, para vivir durante la pandemia. O sea, es decir, eh, qué países, eh, este, han tenido mejor desempeño en, en la forma de, de, de darle un tratamiento, que era lo que comentaba ahorita, que a todos nos agarró la pandemia, a todos los países, sin saber ni para dónde correr, ni cómo reaccionar, ni qué hacer, ni, ni, ni qué medidas tomar, ¿no? Y entonces prácticamente están a prueba y error en una circunstancia donde, pues, obviamente, eh, los errores, los errores cuestan, ¿no? Y, 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 este, porque al final del día estamos hablando de una crisis de salud pública que nos está llevando también a una crisis económica en más de un país, y, y obviamente, con altos costos en cuestiones laborales y, y en cuestiones, eh, eh, este, también económicas. Y entonces, de esa manera, el, el, eh, Bloomberg, que es una revista norteamericana, creó un ranking, un ranking de resiliencia COVID, por así decirlo, ya ven que, que la palabra resiliencia en los últimos años ha cobrado fuerza, donde, eh, hizo un puntaje de las economías, obviamente de, de, de las economías más grandes y, y, y de, de cómo están midiendo o cómo están llevando, qué medidas tomaron para precisamente tener, eh, este, pues, obviamente salvaguardar sus, 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 sus países de, de, de esta crisis, ¿no? Y entonces, eh, de esta manera, eh, tomaron métricas desde crecimiento, obviamente, de los casos de, de, de los virus hasta la tasa de mortalidad en general, eh, que han tenido los países, las capacidades para otorgar pruebas, obviamente, con todos los ciudadanos, y el acuerdo de los suministros de vacunas, eh, obviamente, que han hecho con las, con las compañías, ¿no? Y, obviamente, eh, el resultado de este, de este, de este índice, pues, nos da una fotografía de, de, de qué países están tomando, eh, de estos países fueron 53, están tomando las mejores, digamos, este, las peores medidas. Al final, como les mencionaba, no puede ser esto un veredicto final, ¿no? Porque al final no sabemos si, si las medidas son efectivas, porque lo que pudiera ser hoy no efectivo, a lo mejor en, en cuatro o cinco meses, nos va a resultar que sí era una medida que se debía de tomar, y lo que pensamos que hoy es efectivo, pues, obviamente, no puede ser, a lo mejor, algo definitivo, dado que no tenemos registros, al menos en, en una época moderna, pues, estas situaciones donde se haya tenido que, que llegar a un encierro, a un encierro a nivel mundial, y un encierro que no haya durado días, ni semanas, sino que duró meses, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo que, que, que es algo complicado, ¿no? Y, entonces, de esa manera, hizo este ranking Bloomberg, y tomó a, posiblemente, estos 53 países, y les dio el ranking por estos rubros que les decía, ¿no? La manera, casos que se han presentado, la manera en que se manejó, este, la política pública, y, en fin, acuerdos, a lo mejor, para obtener acceso a las vacunas. Entonces, de tal manera que, no es sorpresa, el mejor país, obviamente, que ha tenido hasta ahorita, en, 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 en cuanto a desempeño de las medidas que, que se tomaron como país, es Nueva Zelanda, que alcanzó un puntaje de acuerdo a este índice de 85.4. Después, Japón, Taiwán, Corea del Sur, que, que sabíamos que, que, que países asiáticos habían tenido unas buenas medidas para contener, precisamente, este, este virus, ¿no? Eh, Finlandia, Noruega, en octavo lugar, llama la atención que está China. O sea, al final del día, China, siendo un país enormemente grande, enormemente poblado, eh, logró, logró contener con cierta efectividad, eh, eh, el virus. Y, yo creo que el que nos interesa, obviamente, de todos, es nuestro país, ¿no? En el cual, México, de estas 53 economías, no tuvo el mejor lugar, ya que se nos fue al lugar más bajo. O sea, es decir, México está con 37.6 puntos en las medidas que tomó el gobierno para controlar. Claro, todos esos que dicen que Gatell, que es una eminencia, que ha sido todo, y que yo le reconozco a Gatell, que se ha estado estoicamente todas las tardes, este, desde que empezó desde marzo, se ha ido a la televisión sin faltar. Bueno, habrá días, obviamente hay días que sí, sí ha faltado porque ha estado el director, pero que nunca se ha cancelado el programa. Pues, en realidad, no tiene la efectividad que quisiera. De hecho, países como Argentina, Perú, Colombia, incluso España e Italia, que les fue mal, realmente, con esta pandemia, las medidas han sido clasificadas, obviamente, como no las mejores, definitivamente, pero dentro del ranking están muy por encima de lo que está puntuando México en esta situación, ¿no? Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta. Ha habido voces por todos lados, obviamente, que el manejo de la pandemia no ha sido el correcto. Yo sé que también es difícil poder decir qué es correcto y qué no es correcto en una situación donde no sabemos, obviamente, para dónde vamos, porque no sabemos qué lugar es a donde tenemos que salir corriendo, o sea, al final del día. Pero, tomando un índice ya de una manera objetiva, pues, coloca a México y nos lo está dejando en un punto que no sería el menor, el mejor. Incluso países como Pakistán, que tiene 61 puntos, lo colocan en el número 27, cuando México está en el 53, ¿no? Nada más para que nos demos una idea de cómo nos estuvo yendo. Entonces, no es sorpresa, obviamente, que las situaciones que tengamos y que nos estamos, y que estamos, y que estamos revisando, ¿no? Ahora, otro país importante que a lo mejor tenemos que revisar dentro de estos índices es precisamente Estados Unidos, que sabemos que por número de contagios Estados Unidos nos lleva, pero de calle fácilmente a lo que es México. En cuanto a números, obviamente, también de decesos, nos lleva por mucho de calle también a México. Pero dentro de este índice colocan a Estados Unidos muy por encima, muy, pero muy, muy por encima de lo que está México, ¿no? Entonces, es algo que llama la atención, porque Estados Unidos queda en el lugar 18, con 66.5. Y esto puede ser debido al número de pruebas que ha estado haciendo Estados Unidos de una manera prácticamente masiva para tratar de controlar la enfermedad. Volvemos a lo mismo, ¿no? E insisto, ¿qué tan efectivo es eso? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Porque al final del día, el hecho de tener tantas pruebas, además, pues al menos en la práctica, no nos ha demostrado que haya habido una reducción en el número de casos de infectados. Sin embargo, pues digo, queda al aire porque no sé si el hecho también de que no las hubiera, a lo mejor hubiera detenido o hubiera aumentado este número de contagios. El caso es que al final del día, yo nada más lo pongo sobre la mesa, México queda en una parte, pues, muy, muy, muy por debajo de lo que se tenía o se esperaba, o incluso de lo que dice nuestro señor presidente Obrador, que dice que ahí vamos, que vamos bien y que no hay por qué cambiar la estrategia, cuando al final del día, este tipo de índices, pues nos está dejando, pues nos deja ver que no es precisamente la mejor decisión o cómo lo tendríamos que haber llevado, ¿no? Yo sé que aquí hay voces, muchos que sí todavía piensan que Gatel lo consideran de eminencia, ¿no? Y a lo mejor digo, yo no cuestiono que tenga la capacidad, yo lo que cuestiono y simplemente por lo que está diciendo aquí este índice es la efectividad, ¿no?, de sus medidas y la manera que se está desarrollando. Por otro lado, dentro de estas cuestiones, EBRAR nos ha dicho, y esto también obviamente va a repercutir en las cuestiones económicas, que la vacunación en México se espera que inicie ya en diciembre también, o que es inminente que la vacunación empiece en diciembre. Lo ponemos, digo, ahí sobre la mesa. Yo no sé si darle credibilidad a esto o no darle, yo la verdad es que no tengo idea cómo se haría la distribución, ni si tenemos ya los canales de distribución, pero tal vez EBRAR lo que se refiera es que es inminente que comience en diciembre, pero que a nosotros, a lo mejor, o al ciudadano común y corriente, nos esté tocando a lo mejor tres meses después. Digo, yo parto de que la vacuna simplemente de la influenza que comenzó la campaña hace ya prácticamente dos meses, ahorita van a la mitad, pues realmente ya ha habido o ha tenido acceso la mayor parte de la población, pero desde que empiezan, pues obviamente van a ocurrir por lo menos uno o dos meses antes de que se pueda, digamos, vacunar al grueso de la población, ¿no? Y estoy hablando de que la influenza es una vacuna, me parece que fueron 40 millones de dosis la que se iban a colocar. Otra vacuna como esta que se está esperando hoy entera del COVID, donde seguramente el número de dosis va a ser muy superior al de la influenza, pues estamos hablando que la logística es algo complicado, ¿no? Es algo complicado y es algo que vamos a ver. Entonces, EBRAR dice que comenzará en diciembre, si es así, ojalá sea de esa manera, pues obviamente yo siento que a esta ciudad nos estará llegando, o nos estará tocando cerca ya de febrero o si no más o menos marzo, cuando ya se tenga acceso a la vacuna. Pero esperamos que ya el siguiente año, obviamente desde enero o febrero, teniendo eso, pues se empiecen a normalizar sobre todo las actividades económicas y sobre todo este encierro. Me está llamando aquí Artura Corte, nos vamos y nos regresamos ya al último trayecto de este programa. Listo, Artur. Ahí está, pues sí llama la atención ahora con esta guerra de vacunas que se tienen, ¿no? Porque el Sputnik V ya dicen que... Primero, fue la primera en decir que tenía efectividad, ¿no? De repente salen los otros dos y van, pues de repente a tumbos, ¿no? Como todo en la parte de la investigación que no se logra como los libros de texto lo dicen, ¿no? Sino que se van muchas veces a prueba y error, las otras desarrollan una mejor efectividad. Y ahora la Sputnik, que a mí se me hace que esto ya es una historia política, que obviamente hay una gran parte política atrás, llega a la parte, pues, o tiene una efectividad del 95%. Es curioso, Cuba también está con su vacuna, pero pues obviamente es una vacuna más ideológica que una vacuna, pues, que técnicamente sea efectiva, ¿no? Es más como que un presidente que quiere darle buenos ánimos a un país y empieza a decir que están trabajando en la vacuna y que están los laboratorios, pero, bueno, al final del día sabemos que no es necesariamente la más efectiva o que se esté, digamos, en términos generales, tenga los ojos del mundo puestos sobre los laboratorios cubanos para obtener esa vacuna, ¿no? Incluso hasta el nombre, se me escapa, pero sí me llamó mucho la atención que empezaron ellos también a esta guerra de vacunas para poder hacerlo. Pero, bueno, pues, entonces, nos vamos prácticamente ya a lo último. Bueno, les decía, fuera de corte, ¿por qué estamos nosotros en la parte ocupacional? ¿Por qué se lleva en Chihuahua la encuesta de empleo y no se lleva aquí en Juárez? Fue una decisión política, es una decisión política que le preguntaron a un gobernador, un gobernador donde el Inegi le dijo que no podía llevarla en dos, que escogiera, dado que normalmente en todos los países, en todos los países, perdón, en todos los estados lo estaban llevando en la capital. En este caso había, pues, obviamente en la frontera, como ocurre también en Baja California y ocurre también en Chihuahua, la ciudad más importante económicamente, pues, se encuentra en la frontera y no necesariamente en la capital. En este caso, Juárez. Entonces le dijeron que si llevaban en Juárez que no podían llevarla los dos por el alto costo de la encuesta y entonces tendrían que llevarla mensualmente en uno de los dos que escogiera cuál. Y obviamente este gobernador escogió Chihuahua, ¿no? Fue una decisión política, no económica, y desde entonces, estoy hablando que esta situación tiene obviamente más de 15 años, no es un caso de corral, ¿no? Lleva más de 15 años esta situación y resulta que desde entonces el Inegi lleva la tasa de desempleo de Chihuahua y se lleva a nivel estatal con un énfasis a la gente de Chihuahua, pero no Juárez. Bueno, pues regresamos. Estamos aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y, pues, prácticamente ya estamos en la recta final de esto. Les decía, en el programa pasado empecé a hablar de inclusión financiera, nada más que no abordamos bien el tema, nada más para que no dejarlo al aire. Es un tema de verdad muy, muy interesante las cuestiones de inclusión financiera. Yo nada más quiero retomar ahorita esta cuestión de la inclusión financiera en algunos datos importantes, precisamente para empezar a meter este concepto que ya es muy conocido. Les había dicho que que Conducef, en su diplomado de educación financiera, en esta cruzada que se ha propuesto Conducef de incrementar la educación financiera en la población, de llevar precisamente conceptos financieros a niveles de toda la sociedad, de toda la población, para que, obviamente, la gente, pues, esté familiarizado más con esos términos de tasa de interés o tasa de referencia o, a lo mejor, puntos porcentuales en las tasas o lo que es un préstamo o lo que son, obviamente, conceptos que se manejan en cuestiones financieras y que, a veces, nos ha costado mucho, mucho, sobre todo a la población porque, a veces, adquieren un crédito, no las mejores tasas y terminan pagando más y, obviamente, con descalabros y generándole mala reputación a la banca que en sí la tiene, pero por otras cuestiones. Luis Enrique, obviamente, cuando le hablan de bancos, se pone que medio alterado en estas situaciones porque sabemos que, a veces, no se manejan con las mejores prácticas. Eso sí hay que decirlo. Pero también hay que decirlo que la banca es un instrumento o una parte muy importante para el país y es una parte muy importante para las finanzas personales de todos y cada uno de los que habitamos en este país, ¿no? Es difícil imaginar que alguien pueda generar un patrimonio a partir simplemente de su trabajo. Se tiene que recurrir forzosamente al crédito y el crédito no es algo malo como nuestros abuelitos a veces nos los habían hecho creer, ¿no? Recuerden cómo los abuelitos, a mí, particularmente, desde que era chico me decían si no tienes dinero para comprar algo, no lo compres. Pero satanizaban mucho al crédito y el crédito te, digamos, te lo hacían ver como que era algo malo porque al final del día tú pedías prestado y terminabas perdiendo todo. O sea, tenías una empresa, pedías prestado para tu empresa y el banco se caga con tu empresa y te hacían ver que el banco era un ente que nada más lo que quería era embarjarte y era prestarte dinero para que tú después no pudieras pagarlo. Pero obviamente nada más lejano de la realidad. Los bancos, su negocio no es obviamente quedarse con las casas de los préstamos hipotecarios, su negocio no es quedarse con las empresas de los préstamos que se hacen a lo mejor las empresas para capital de trabajo o para cualquier otro tipo de préstamo. Simple y sencillamente es un ente que facilita crédito para que se puedan dar algunas cuestiones como la adquisición precisamente de bienes capitales que son grandes y que evidentemente no puedes comprar a lo mejor con una, dos o tres quincenas o tres meses de ahorro. Y entonces hay que ver que el crédito históricamente ha tenido un papel muy importante en la evolución precisamente de la sociedad. Es imposible pensar que una ciudad se puede hacer como tal si no hubiera existido el crédito o al menos ese concepto. Y ahí es muy importante porque en cuestiones de inclusión financiera las personas que no tienen acceso precisamente a este crédito en cierta manera quedan excluidos en gran parte de la sociedad. De ahí la importancia de estar entendiendo este concepto de inclusión financiera y de empezar a manejarlo porque también hay que ver que una persona que aunque tenga algunos ingresos dado su trabajo porque a lo mejor este trabajo o estos ingresos provengan de la informalidad quedan excluidos a lo mejor de ciertas prácticas financieras como pudiera ser a lo mejor préstamos a lo mejor la manera en que lleva los ahorros a lo mejor a la desconfianza o a los accesos a los seguros esta parte que pudiera llevarlo a la exclusión financiera lo va a estar limitando en muchas de las actividades que pueda tener. Entonces es un punto importante que sí yo creo que es relevante que lo toquemos porque dentro también de los números también ya se dieron obviamente los números de la nueva encuesta de inclusión financiera en México y es relevante ver dónde estamos parados y cómo estamos parados porque al final del día México es uno de los países menos bancarizados y nos ha costado realmente el avance que ha tenido simplemente hay que recordar que años atrás simplemente Hacienda pagaba a veces premios de algunos concursos para incrementar precisamente la participación de los ciudadanos en la bancarización o sea es decir que más gente le entrara a tener cuentas de banco que más gente le entrara a utilizar tarjetas de débito que más gente pagara sus bienes o los productos con tarjeta y empezara a dejar de utilizar el efectivo obviamente hay muchísimas razones de por qué hacer eso primero la facilidad segundo Hacienda porque lleva un mejor control obviamente de ingresos y de egresos de la población y obviamente la evasión de impuestos es menos probable o tal vez no menos probable pero es menos fácil vamos a ponerlo de esa manera y esto obviamente beneficiaba digamos en ciertos lugares a todos hay países que curiosamente que no necesariamente va la inclusión financiera la bancarización de un país incluso con el dinamismo económico países como Venezuela están más bancarizados que nosotros en este sentido y vamos a ver esto tal vez lo tengamos que dejar para el siguiente programa dado los tiempos que se nos están avecinando y es un tema amplio y además considero importante que también uno de los grandes perdedores dentro de este año por este COVID fue el CODI el CODI es un mecanismo que planeaba precisamente Hacienda junto con los bancos promocionar este año para que la gente utilizara a través de estos códigos pudieran hacer las compras se pudieran hacer las compras y entonces el año crítico pudieran ustedes comprar simplemente con su teléfono celular o sea con su teléfono celular y una cuenta bancaria generaban un código y ese código se iba a escanear con la persona que te estaba comprando o vendiendo el producto y de esa manera se hacía la transacción sin necesidad de recurrir al efectivo y entonces este código que por sí solo también merecería un programa porque es muy interesante cómo se desarrolla y prometemos hacerlo este CODI al final lo que pensaban era que este año 2020 iban a promocionarlo fuertemente precisamente para ya que la población empezara a migrar ya del efectivo y empezar ya a utilizar más este tipo de herramientas y obviamente la gente se tendría que haber acercado a los bancos para generar cuentas de banco que es el propósito también que quieren tanto los bancos como Hacienda para como les mencionaba controlar estos ingresos y estos egresos de la población y entonces este código les platico pues simple y sencillamente ya lo tienen si ustedes ya tienen su teléfono ya tienen obviamente su conexión al banco y tienen su aplicación precisamente de esto van a ver que hay un CODI que seguramente no han experimentado no han querido hacerlo pero lo que buscaban era ya que que se diera precisamente entre personas no necesariamente tendría que ser entre comercio que el dinero que le pagabas tú a una persona a lo mejor por cortarte el cabello en una estética ya sea una estética muy grande o a lo mejor una que pudiera ser una colonia también se pudiera hacer a través de estos CODIs sin embargo la pandemia pues fue uno de los grandes problemas que se tuvo porque estaba más o menos para abril tuvo que limitar su participación y bueno tendrá que venir yo creo que para el 2021 a lo mejor una de las mejores opciones pues quisiera ahondar más en este tema sin embargo el tiempo nos está comiendo y me está diciendo Arturo que pues ya estamos finalizando el programa entonces por esta razón pues no me resta más que despedirme y agradecerle realmente su paciencia y su atención a este programa nos vemos en este caso nos escuchamos y por Facebook Live nos vemos la próxima semana mañana Alejandro con noticias precisamente de esta convención que se tuvo que se presentó hoy en el DF no de a nadie nos vemos hasta la próxima listo Alex gracias